Hola sean todos bienvenidos, antes de empezar con el video les recuerdo que una vez que ya aprendan a cobrar y utilicen su dinero, enviar su testimonio al creador de la fundación, nombre completo y foto y su testimonio por escrito o un video con el celular horizontal. Hola buenas tardes o no, para todos aquí el video esperado por muchos, como cobrar en Binansters, parte un poco demorada pero aquí está empecemos son 7 pasos muy bien explicados solo sigan los pasos miren la manito. Vamos a empezar paso a paso, número 1 vamos a comprar los celos, los celos suelen subir y bajar ustedes los compra sin importar si suben o bajan ya que eso no afecta pero cuando suban los transfieren. Ejemplo si yo tengo 26 mil y si salgo de la aplicación y entro y si subió me aparecerán 27 mil allí es cuando debemos transferirlos a Binance pero no sucede todo el tiempo. Vamos a Valora. Vamos a ver. Y ya está. 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 Y ya está.